En esta ocasión, estamos viendo como trabaja el tractor H100HP Tractor H100HP Pharma, remolcando al tractor Yondir 5510 Estamos haciendo preparación de suelos, una nueva modalidad Esto es en el Valle de Zapoitán para todos mis buenos amigos suscriptores En Youtube, una y mil bendiciones Aquí les tenemos una nueva modalidad Cómo trabajar el campo agrícola en el Valle de Zapoitán Valle de Zapoitán De esta manera, estamos preparando la tierra para la respectiva siembra de arroz Esto es en El Salvador Una y mil bendiciones para todos mis buenos amigos Saluditos para todos mis buenos amigos de Youtube Vemos cómo trabaja el régimen del tractor H100HP, esto es en El Salvador Remolcando al tractor Yondir 5510 Para la respectiva preparación de suelo Allí el tractor Yondir 5510 lleva un rotatil incorporado Ahí lo vemos Ahí lo puedo mover Esta es una nueva modalidad Vamos a ver cómo preparar tierra con dos maquinarias Remolcándola para que el sector que va El Yondir va Lleva el respectivo rotavator Para ir demoliendo la tierra Para que pueda Poderse sembrar lo que es el respectivo Granito de arroz O sea, la mata De ahí que germine Y venga mucha producción Y rendimiento del grano Qué chulada Cómo me venía a encontrar con esta Naturaleza divina de Dios Las aves buscando también De los respectivos gusanitos que encuentran en el suelo Una y mil bendiciones para todos mis buenos amigos En Youtube Y vemos cómo el campo es diverso El campo tiene de todo un poquito Y esas gasitas que nos van acompañando Qué bonito el campo Es muy bonito apreciar lo lindo de la naturaleza Una y mil bendiciones para todos mis buenos amigos En Youtube ¡Gracias! 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 Esto solo nos muestra cómo es de lindo y diverso El Valle de Zapotitán Realmente Realmente Zapotitán Es una joya Donde se producen todo tipo de hortalizas Granos y hortalizas Felicitar a todos los agricultores Que ejecutan labor de campo Día con día Labrando la tierra para hacerla producir Realmente son héroes sin capa Los agricultores Dios les bendiga día con día Esta ardua labor que ejecutan en el campo Para hacer producir los sagrados granos de hortalizas Granos y hortalizas Todo lo que corresponde a hortalizas Zapotitán Tiene esa bendición Por eso le llamamos Que Zapotitán es una tierra bendecida Dios bendiga a cada uno de los agricultores Que ejecutan día con día Esta labor de campo Son dignos de felicitarlos Son dignos de felicidad Son dignos de felicidad Son dignos de felicidad Son dignos de felicidad